Cuando yo le preguntaba a las chicas, a las 22 chicas, qué causas creían ellas que tenían la violencia de género en la adolescencia, en la gente joven, ¿por qué?, le preguntaba, ¿esto por qué ocurre?, ellas hablaban siempre de tres causas. Del machismo, de la masculinidad hegemónica y de la configuración del amor romántico. La primera, la primera de las causas, el machismo, tenemos que ver que ha cambiado y ha variado. Hemos pasado de un patriarcado de coerción que había antes, en el que a las mujeres a nivel legal no teníamos una igualdad, en el que no te dejaban tener una cuenta, no te dejaban salir del país sin autorización. Ese patriarcado ya no está. Ahora bien, eso no significa que el patriarcado no exista. Hay un patriarcado de consentimiento o una sociedad neomachista que bien la define Miguel Lorente. Es un patriarcado que responsabiliza a las mujeres de no haber alcanzado la igualdad deseada. Es decir, si tú no estudias una carrera tecnológica, es porque no quieres, porque ahora ya no dirás que no te dejamos que la estudies. Es decir, tú puedes estudiar lo que te dé la gana. Ahora, si no la estudias, ¿tu culpa? No, tu culpa no. Es culpa de la socialización desigual de género y de la sociedad machista en la que estamos. No, si eso no lo abordamos desde ahí, parece que es que las mujeres no queremos llegar a la igualdad cuando ya nos han dicho que la igualdad está ahí, ¿no? Qué gran trampa del neomachismo. Segunda de las causas. La construcción social de la masculinidad y la feminidad hegemónicas. Aquí, ¿qué diagnóstico encontramos? Pues, mirad, los estereotipos y los roles sexistas están todavía muy presentes, aunque dicen, no, señor, pero ahora está el metrosexual. El metrosexual puede ser igual de machista que el otro. Se pone media hora el flequillo y ya está, pero es el mismo. Los modelos masculinos y femeninos siguen siendo todavía muy hegemónicos y muy patriarcales, aunque encontramos a chicas y chicos que han salido de estos parámetros. Las chicas han ido modificando modelos, pero yo creo que han ido modificando modelos, todavía nos queda, pero es verdad que a los chicos todavía les queda trabajarse mucho el tema de la masculinidad, ¿no?, de nuevos modelos igualitarios. Y, desde luego, los medios de comunicación no nos están promoviendo modelos igualitarios. Ayer, que estaba yo en un cuarto de estos, que es un amor de estos, un cuarto que dice esto, un caramelo de un alumnado encantador, le estaba preguntando por los modelos igualitarios de chicos y le decía, decidme modelos de chicos igualitarios que hayáis visto en los medios de comunicación. Y dicen, es que no sé, es que no los ven. Es que los medios de comunicación no promueven un modelo o modelos de ser hombres diferentes desde un parámetro de igualdad. Es que no están con tanto… Por tanto, ¿cómo van a copiar esos modelos? En esta educación dualista, más que a una igualdad, a veces lo que estamos llegando a es una igualación que es igual de peligrosa que el machismo. No es igual de peligrosa, pero es peligrosa. Mirad, las chicas, hoy día, estamos viendo en un cole o en un instituto que ser chica gana prestigio en la medida en que las chicas hacen o asumen lo que tradicionalmente han hecho los chicos. Por ejemplo, jugar al fútbol. Bien. Es que eso, cuando yo llego a un centro y veo a las chicas jugando al fútbol, me dice el profesor Aubez, Carmen, igualdad. Igualdad. Digo, claro, ese es el error. Pensar que eso es la igualdad. Sin embargo, ser hombre o ser chico pierde prestigio en esta sociedad en la medida en que los chicos hacen o reproducen o asumen roles tradicionalmente considerados femeninos. Como, por ejemplo, el tema del cuidado. O como, por ejemplo, el tema de los afectos. Ese es un calzonazo, ceño. Está aturdida y… Esto lo tenemos que cambiar. En la educación emocional desigual que nos están dando, a las chicas nos siguen educando desde el cuidado, desde la ética del cuidado. Sin embargo, a los chicos se les sigue educando desde la ética de lo material, desde la ética de tener. A veces yo les planteo una dinámica que es cómo se ven con 30 años. Cuando tengo tiempo en talleres de 3 y 4 horas, le pongo una dinámica al principio, le digo, mira, en medio folio ponme cómo te ves con 30 años. Dicen que es muy vieja, muy vieja. En fin. Pero las chicas te dicen sobre todo su parte afectiva, su parte relacional. Los chicos se ven con muchas pelas, mucho dinero, muchos coches, la Audi Q7 y una novia que está buena, ¿no? Como un pack más de lo material, de la posesión. A las chicas nos siguen educando en ese mundo de los afectos, en ese mundo del amor, en ese mundo en el que cuando hay un conflicto y necesitamos dar cariño, y nos recurrimos a veces más a una alumna de darle un beso a Pepe, que está llorando. Y es como, no recurro a un chico y le digo, venga, Aitor, dale un beso a Inoa, que está llorando. No recurro tanto a los chicos. O a lo mejor para que Aitor le dé un beso a Diego si no recurro tanto, porque entre chicos a lo mejor es más raro, ¿no? Y a los chicos se les sigue educando en ese mundo de la sexualidad en el que todavía seguimos viendo de, mira qué machote mi hijo, mira cómo se pone, ¿no? Mi hijo que tiene muchas novias. Se les sigue educando también a la feminidad como objeto de deseo, ahora lo vamos a ver, y a los chicos como sujetos de deseo. Y claro, a veces escuchamos, es que esto es normal, es que esto viene de… Ahora viene el carnaval y yo he llegado a escuchar a escuelas de familias y a profesorados decir, es que si se visten las niñas de princesa, algo tiene que haber, Carmen, algo tiene que haber. Algo tiene que haber en lo biológico para que… Yo me he visto de princesa. Nos vamos a África y le preguntamos a alguna tribu. ¿Dónde está eso? Es cultura. Nos vamos a Asia, a algunos espacios, y le preguntamos que dónde está la princesa. Yo creo que hay que ampliar la mirada, ¿no? Claro, eso hace que sigamos educando, como dice Sara Vierna, una compañera que hizo un trabajo sobre las neoprincesas de tocador y cómo seguimos educando a las chicas en esa sexualización o en esa cosificación para que después los chicos las vean como cosas. Antes la compañera hablaba sobre los medios de comunicación. Hay un documental que también yo lo pongo mucho en la universidad, pero también en los bachilleratos, en los ciclos formativos y en la ESO se puede poner, y esto lo podéis ver el profesorado, que se llama Miss Escaparate. Está en YouTube, lo podéis ver, y es un documental que analiza los medios de comunicación. Está centrado en Estados Unidos, pero vamos, no hay gran diferencia con nuestro entorno, con lo cual es un documental que podemos analizar mucho el cómo nos están educando en la cosificación de las chicas desde la infancia, ¿no? En el tema de la masculinidad hegemónica, a veces, estaba hoy hablando de los chicos cuando se sienten ofendidos, yo siempre hablo de que una cosa es ser hombre y otra masculinidad hegemónica. Antes de que los chicos que hay aquí, que sois pocos, ejemplo de que la coeducación sigue siendo una cuestión de docentes femeninas o de docentes mujeres, antes de que los chicos que estéis aquí hayáis nacido, la sociedad patriarcal que existe, que hay, que está ahí fuera y aquí dentro, tiene un modelo de masculinidad, que es el modelo que debemos de seguir, o que debéis de seguir. Pues desde la socialización, desde la familia, desde la escuela, pueden tomar dos vertientes. O nos educan en ese modelo hegemónico que está ahí y que es muy fácil, porque es dejarte llevar por todos los agentes de socialización, o educamos en un modelo de masculinidad o modelos de masculinidad igualitarios. El modelo tradicional o el modelo hegemónico de masculinidad que hay ahí fuera muy altamente aceptado es este. No ser mujer, no ser mujer, que lo vemos en «Señor, yo el rosa no lo quiero», sin embargo, tu compañera ha cogido el azul sin ningún problema. No ser homosexual, ser fuerte, esto en la adolescencia está aspetado, tener apariencia, ser competitivo y no expresar ni debilidad ni sentimiento. Esto es el modelo de masculinidad. Esto es el modelo de masculinidad a la que a los chicos se les va acercando mediante el proceso de socialización. Ser hombre, por tanto, en este modelo de masculinidad no es un punto de llegada. Tú no tienes 16 años y te cuelgan aquí un medallón, venga ya, el título, ¿no? No. Esto es un proceso de demostración continua, sobre todo cada vez que alguien lo ponga en duda. Os pongo un ejemplo. Macho alfa en un instituto. Lo tiene todo ganado ya. Es macho alfa y es reconocido por el resto como el macho alfa, masculinidad hegemónica. Pero llega al instituto o al cole un macho alfa nuevo y aquí hay una pelea. Aquí hay un conflicto de a ver quién está ahí, ¿no? Quién ejerce el liderazgo. Si el macho alfa que había o la masculinidad hegemónica que había pierde el conflicto, la batalla, ha perdido todo lo que había ganado hasta entonces. Es decir, tiene que demostrar continuamente que es un chico de verdad, que es un chico como se espera, ¿no? Elena Duque hablaba de modelos de masculinidad en las discotecas y ella hizo una investigación sobre las relaciones en las discotecas, ¿no? y ella aborda cuatro modelos de masculinidad que detectó en las discotecas. Uno de ellos sería el buitre, que este lo explico yo a la adolescencia como este es el que va lo que va sin estrategia. Este va a saco. Este causa mucho rechazo. Es decir, las chicas dicen este es el pesado, este no lo queremos. Después estaría el mujeriego, que este, en la mayoría de los casos, va a lo mismo que el primero, pero este va con labia y con estrategia. Yo le hago una dinámica que sale muy bien para deconstruir mitos. Entonces, yo la primera hora del taller pongo a todo el alumno en medio y le voy soltando frases y se tienen que colocar en si están de acuerdo o no están de acuerdo y después deben de debatir entre ella y ellos. La primera frase que le he suelto en todos los talleres es, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los chicos de vuestra edad van a lo que van, sí o no. La mayoría se ponen aquí y qué casualidad que se ponen aquí los cuatro que van a lo que van. Es que se retratan solos, vamos. Total, que digo, bueno. Cuando ya se han colocado, yo quiero que debatan por qué van a lo que van, cómo van a lo que van. A mí, yo les digo, si un chico o una chica va a lo que va, a mí me parece estupendo. Ahora bien, cuando van a lo que van, ¿van con la verdad por delante o mienten? ¡Ah! Mienten. ¡Ah! Mienten como bellacos. Y ahí me interesa ver si las chicas heterosexuales saben detectar cuando los chicos las están engañando. Y entonces, muchas de ellas se van contando. Mira, yo lo calo cuando empiezo a decirte en el Instagram, cuando empiezo a decirte en el direct del Instagram, eres la mejor tía con la que he estado, porque no sé qué dice, uy, aquí digo, ya este va, o tengo muchas ganas de estar contigo, o vente a mi casa a ver una peli, en fin, todas estas cosas que… Ellas ya empiezan a detectar todo eso. El tercer modelo es el modelo masculino denominado el invisible, el pagafanta, el tímido, el no popular, el que no llama la atención. Y el último sería el alternativo o, en andaluz, el apañado. El apañado. El que dices tú, mmm, qué bien, ¿no? Qué chico más apañado. Pues bien, estos cuatro modelos de masculinidad, Ramón Flecha, Lidia Puigver y Oriol Río, los traducen en tres tipos de masculinidades. Las dominantes, que serían la del chulillo, la del mujeriego, las oprimidas, las del invisible, y las alternativas, que serían las del apañado, las del igualitario. Y ellas y ellos lo mezclan con el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo. Y esto es importante, porque el lenguaje de la ética sería el lenguaje de los valores, el lenguaje de la igualdad, el lenguaje del respeto. Y el lenguaje del deseo, el lenguaje de la seducción, de la pasión, de la sexualidad, de la erótica. Mirad cómo funcionan los tres. Las dominantes tienen, en general, una alta presencia del lenguaje del deseo. Esto, ¿cómo se lo traduzco a la adolescencia? Eso no se le puede traducir así. Yo le digo, estas son las que ponen, las que te ponen, las que dices tú, ¡fuah! Pero después lo conoce y dice, ¡uf! Y dice, lo voy a cambiar. No. Después estarían las oprimidas, que serían las que tienen una alta presencia del lenguaje de la ética, pero una ausencia del lenguaje del deseo. Y después, ellas y ellos proponen las alternativas, o las del apañado que digo yo, que tienen, a su vez, presencia de ética y deseo. Bien, a mí me preocupa mucho, y así lo explico, la segunda, porque lo que yo veo a partir de esta teoría de ellas y ellos es lo siguiente. Si yo tengo criaturas, y esto lo vais a ver en el aula, si yo tengo criaturas que son invisibles, pues el típico chico que es más tímido, que no habla tanto, porque muchas veces no lo dejan hablar, no es porque no tenga discurso, es que los cuatro o las cuatro personas, las cuatro criaturas que hablan, no dejan hablar a una gran masa de invisibles que podemos tener en el aula, ¿no?, de chicas y chicos. Pues bien, si esta criatura invisible tiene una buena autoestima y está reforzada la autoestima desde la escuela, desde la familia, etc., este chico es el típico que pasa la ESO y bachillerato duramente, pero este es un apañado futuro. Este es un apañado con 24 años, con 23, que dice, ya he salido de todo esto. Pero, claro, si yo tengo a criaturas, a chicos invisibles que no tienen una buena autoestima, estos chicos se convierten en la masa que hace que el chulo, que hace que la masculinidad hegemónica esté aquí liderando. Son los que yo voy a un aula y ríen la gracia al líder sin tener gracia, no tienen discurso, miran al líder para ver primero lo que dice él, para después opinar ellos, y estos también hay que abordarlos, porque esto se previene desde la infancia, porque esto se ve desde la infancia, en infantil y en primaria, ¿o no lo veis? Esto hace que se construyan lo que Jesús Gómez hablaba del modelo de atracción y de elección, que no tiene por qué coincidir. Es decir, la sociedad nos pone unos modelos, que son los modelos masculinos y femeninos que tienen que atraer. Dice la adolescencia, Carmen, hombres, mujeres y viceversa. Eso es lo que nos pone que tiene que atraer. Ahora, otra cosa es que a ti te atraiga eso. Yo muchas veces le digo, mira, a nosotras también nos ponía que nos tenía que atraer el Tom Cruise, y a mí es que me gustaba el friki, que no era el que te ponían en todos lados, ¿no? Entonces, una cosa es lo que te ponga la sociedad como modelo de atracción, y otra cosa es lo que tú elijas. Y tú vas a elegir, en función de cómo te hayas trabajado tu identidad, si tú te has trabajado tu identidad desde una feminidad igualitaria, vas a elegir a chicos más igualitarios, si eres hetero. Si no, pues vas a elegir a chicas bolleras igualitarias o lo que sea. ¿Vale? Si a ti te han educado como chico igualitario, vas a querer o vas a elegir, siendo heterosexual, a chicas empoderadas. Pues bien, yo le voy preguntando, en las distintas investigaciones que voy haciendo, qué modelos de atracción tienen, qué características tienen que tener, etcétera. Hoy he traído algunos ejemplos. Mirad, en la investigación que tenéis que os ha puesto Fernando la fotocopia, yo le preguntaba el modelo de atracción que querían las chicas, ¿no? Le ponía una serie de características y tenían que situar solo cinco. Y yo, de todas las chicas que participaron, que fueron mil y pico chicos y chicas, fueron bastante equilibrados, esto es lo que más se repitió por orden de aparición. El modelo de atracción estaría compuesto, lo primero, por ser chulo, guapo, musculoso, buen cuerpo, alto, viste a la moda, tiene labia, extrovertido, deportista, popular, simpático, con moto o coche, aseado, gracioso, cariñoso, con dinero, consume alcohol y droga y lleva piercing y tatuaje. Un peligro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero esto es lo que están viendo, a través de todo lo que le estamos mostrando a través de los medios y de la sociedad. ¿Qué modelo de atracción quieren los chicos? Heterosexuales, por supuesto. Lo primero que piden es que la chica esté buena, yo le puse buen cuerpo. Guapa, activa sexualmente, no muy alta, popular, simpática y, por supuesto, depilada integralmente. Todo el vello público no se lleva. Extrovertida, fácil, aseada, que vista a la moda, delgada, fiestera, que lleve piercing y tatuajes, influenciable, pícara y romántica. Otro peligro. ¿Qué debemos de hacer desde la escuela? Mostrarles otros modelos. No modelos de atracción en la infancia, en infantil y en primaria, en secundaria ya sí, pero infantil y primaria lo que tenemos que mostrarles son referentes de chicos y chicas igualitarios, igualitarios, nuevos dibujos animados. Netflix te da algunas opciones interesantes, por si queréis. Yo, por ejemplo, en mi casa, clan prohibido Disney Channel, prohibido Boeing. Vamos, mi hijo de cinco años no sabe ni lo que es, porque eso es muy fácil. Le da un mando y no os puedo decir lo que hay. Además, el análisis de Boeing es que Boeing está hecho para chicos, Doraemon, etcétera, no sé qué, Disney Channel para chicas. Y ya clan es como entre medias, pero ya las criaturas, en una determinada edad, dicen, esto es para bebés. Y ya no os quiero decir el análisis que deberíamos de hacer de voz esponja. En otra de las investigaciones, en el Ayuntamiento de Granada, esta también la tenéis colgada, yo le preguntaba que me dijeran el nombre y alguien que les pusiera o les atrayese. Estos son los que más se repitieron en Mil y picos chicos y chicas. Las chicas, por supuesto, Mario Casas, ese, vamos, ahora lo desbanca un poco el hermano Oscar Casas, pero Mario sigue siendo Mario Casas. El Taylor Lander, el de 50 sombras de Grey, el de Crónicas Vampíricas, actores como Rubén Cortada, Ale González, Miguel Ángel Silvestre, digo, si vieran Sense8, no sé si lo habéis visto, pero Miguel Ángel Silvestre hace un papelón de Grey, estupendo. Pablo Alborán, Sergio Ramos, Mariano Di Bayo, ¿sabéis quién es Mariano Di Bayo? Andrés, pues son modelos que ellas siguen por Instagram. Entonces van viendo lo que se pone, etcétera. Y algunos tronistas de hombres, mujeres y viceversa. Ellos, ¿quién les atrae? Pues Cristina Pedroche, Ana Simón, la Pilar Rubio, ahora me están diciendo mucho Georgina, la de Messi. ¿La Georgina es la de Messi o es la del otro? La de Cristiano. No lo sé. La de Cristiano es, ¿no? Pues bueno, esa obra le llama la atención, ¿no? Actrices como Scarlett Johansson, Megan Fox, Vanessa Romero, de la que se avecina, que es un horror. Cantantes como Arianna Grande o Shakira, famosas como Kim Kardashian y en todos los talleres sale el nombre. Al menos el 30% de chicos me dice nombre de actrices porno. Mia Khalifa, Sasha Gray, Susi Gala, no las conocéis. Yo tampoco. Pero me las tuve que, me tuve que ver algo de ellas para ver qué porno consumían y es un porno bastante violento. Con lo cual, están consumiendo un porno que está supliendo a una educación afectivo-sexual que no damos desde la casa y desde la escuela que me preocupa que esa sea su educación. Os voy a poner un ejemplo que me decía ayer un chico de cuarto de la ESO que yo hice un taller de educación afectivo-sexual solo para chicas y otro solo para chicos. Dividí a las clases porque las chicas no hablan de la masturbación cuando están con ellos porque ellos tanto rato te masturbas, te masturbas. Entonces, las chicas calladas, calladas, calladas. Y uno de los chicos que me encantó me dice te voy a hacer una pregunta porque la tengo como duda. Digo, venga, dime, delante de sus amigos. Dice, cuando estamos en eso, él se refiere a la penetración, ¿se dan besos o no? Y yo pensé, esta es la socialización del porno que si en medio no hay nada no saben cómo actuar y creen que eso es lo que hay que hacer. Dice, pues esto es nada más que metisaca y ya está. Pues no. Pero en la investigación de Voces tras los datos yo quería ver cuál era el modelo que estaba detrás de los chicos agresores. Sabéis que no hay un perfil de chico agresor ni un perfil de chica víctima o de chica superviviente. Pero es curioso cuando a veces escuchamos es que las chicas las chicas se van a por el malote que verás que son masoquistas. No. Y os voy a explicar porque las chicas me lo explicaban muy bien sin ellas ser conscientes. Las chicas no se van a por el malote. Las chicas se enamoran del azul clarito. Del tipo gracioso que llama la atención tiene un punto ahí difícil no afecta a un no es estéticamente fuerte y arriesga a éter que corre con la moto bebe, se fuma un porro en fin. Ellas se enamoran de él de este azul claro. Cuando el azul claro ve que ellas están enamoradas es cuando se presenta y empieza a mostrarse tal cual es y empieza a dar como pinceladas del azul oscuro del tipo prepotente machista encubierto que se cree superior homófobo racista agresivo las chicas empiezan a detectar a este azul oscuro y empiezan a decirle tío, ¿qué te pasa? Tú antes no eras así pero ¿qué te está pasando? Tía, perdona voy a cambiar. Y otra vez vuelve un ratito al azul claro ¿para qué? Para que ella no se vaya y vea que él sigue siendo que es que ha tenido un mal momento que lo perdone pero vuelve al azul claro. Al rato de nuevo otra vez vuelve al azul oscuro y así hasta que el azul oscuro se va haciendo cada vez más presente. ¿Se enamoran las chicas del malote? No. No se han enamorado del que las va a agredir de que las va a insultar de que las va a acosar de que las va a controlar no, no somos masoquistas. Se enamoran de un chico que se ha vendido muy bien. ¿Qué hay detrás del modelo de atracción que quieren los chicos agresores con los que trabajé? Antes me viene muy bien lo que comentaba la compañera antes porque en un instituto hay básicamente dos tipos de chicas las putas y guarras y las decentes. ¿Ellos qué quieren a la decente? Ellos quieren a la decente pero la decencia no solo hay que tenerla sino la tienen que demostrar. Tienen que demostrar que no se han liado con muchos tienen que demostrar que no son sueltecillas o ligerillas como ellos dicen es que yo no voy a estar con una chica que haya estado con cuatro chicos es que yo no voy a estar yo quiero a una chica para mí que sea decente ¿no? Claro saltarse la norma de la decencia nos han dicho que ser decente es lo que tenemos que hacer yo insisto mucho que hay que saltarse la norma y yo le digo yo no voy a hacer apología de que olíais con quien os dé la gana las chicas apología de que olíais con 50 que olíais con quien os dé la gana que eso es lo importante a ver si ahora nos vamos a tener que guardar o como algunas veces escucha es que se tienen que dar respeto digo ni que el respeto tuviera entre las piernas o el liarme con quien me da la gana el respeto es otra cosa respetarme significa otra cosa no significa que me tenga que guardar para que me quiten del grupo de las decentes ahora bien si he de deciros que esto lo tenemos que trabajar en los centros educativos puesto que una chica no decente o con fama de ligerilla guarra etcétera tiene muchísimas más posibilidades y probabilidades de sufrir una agresión sexista y sexual en un centro educativo y esto se refleja muy bien que otra cosa que podéis trabajar con vuestra alumna o si estáis en secundaria alguien yo trabajo la serie por trece razones ¿la habéis visto? la serie es tremenda pero está muy mal enfocada si no la analizamos desde una mirada feminista porque no tiene una mirada feminista ni de género entonces no os puedo hacer mucho el spoiler pero son trece capítulos en los que una chica va contándole a un chico trece razones ¿vale? le puedo decir el final trece razones por las que se va a suicidar que al final se suicida la primera de las razones no voy a contar más todo, todo, todo se inicia cuando alguien le pone fama cuando un chico le empieza a poner fama de guarra en un instituto esa fama la coloca a ella la sitúa en una posición vulnerable y como tú ya no eres del grupo de las decentes la masculinidad hegemónica puede hacer contigo lo que quiera esto es un peligro y esto está pasando en los centros educativos señales para detectar masculinidades hegemónicas dentro de una relación de pareja esto lo insisto yo mucho a las chicas heteros cuando ves que no cuida su amistad de que pasa de quedar con sus colegas con su cuadrilla lo que sea raro cuando habla mal de todas sus parejas esta era no sé qué esta me hizo lo otro esta no cuando vas de víctima por la vida soy rebelde porque el mundo macho así la vida me ha tratado mal chaval se enfada si no estáis de acuerdo trata mal a su familia tiene ramalazos de celos te dice no tía es que me lo tengo que currar ¿sabes? porque lo he pasado mal mi anterior novia me puso los cuernos entonces algo que me tengo que currar dice sí pero mientras te lo estás currando a mí me estás controlando hace comentarios machistas racistas u homófobos o critica lo que haces con quien te juntas como eres etcétera estos ya son algunos indicadores que le doy para que vean que el azul oscuro puede tener a veces fallos y entonces pues podemos detectarlo tercera de las causas de la violencia de género el amor romántico esa gran construcción interesada por el sistema patriarcal para que las mujeres sigamos en una posición de subordinación decía Mary Woft & Craft que este nombre el apellido tiene tela que el amor verdadero solo es posible entre libres e iguales por tanto un amor verdadero entre no libres y no iguales que es lo que la mayoría de las veces tenemos pues no es un modelo amoroso muy sano o muy igualitario el amor yo lo trabajo como construcción social yo soy socióloga por tanto no analizo el amor como sentimiento sino como cada sociedad va construyendo un modelo amoroso interesado a lo largo de la historia ha habido distintos tipos de modelos de amor uno de ellos por ejemplo el modelo platónico de la antigua Grecia que se basaba mucho en esa idealización en esa admiración hacia la otra persona después estaría el amor cortés que era de la época medieval que era cuando dos hombres se mataban por el amor de una mujer y hoy en día que pasa en los centros educativos de secundaria que se matan dos mujeres por el amor de un hombre esto no lo estamos encontrando bastante en secundaria yo le pongo otro ejemplo para trabajar porque me parece fundamental la sororidad la relación entre mujeres igualitarias le pongo un ejemplo a las chicas solo y le digo voy a poner un ejemplo y me tenéis que decir qué haríais en esta situación en secundaria yo trabajo mucho con casos 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 a ver cómo reaccionan y le digo imaginaros que lleváis un mes con un chico este mes antes este chico antes tenía una novia que se tiró un año con ella pero la novia lo dejó entonces la novia empieza a mandarle whatsapp diciéndole tío te echo un montón de menos te quiero un montón te sigo queriendo me arrepiento de haberlo dejado este chico coge y le hace un pantallazo una captura de pantalla de esa conversación y os la manda ¿qué hacéis cuando recibís esa captura de pantalla? entre que lo estoy contando hay miradas codazo como diciendo esto pasa algunas chicas dicen yo me voy a por la otra y le parto la cara yo me voy a por la otra preguntarle ¿qué hace? metiéndose en lo mío o yo le digo a mi pareja al chico con el que estoy tienes que elegir elige entre ella y yo tienes que tener las cosas claras te agradezco que no me engañes y casi nunca me salen aquellas chicas que me dicen que es lo que deberían de decir pues yo le llamaría a él y le diría ¿a mí para qué leche me manda esto? esto es un tema tuyo que te tienes que arreglar tú pero ahora él lo que está haciendo es ponerte a ti en que tú te enfades con la otra y ver si realmente lo quieres si esto es un tema tuyo la otra no tiene la culpa de nada y dicen es que la otra es que la otra está buscando digo mira tú te vas a una discoteca sola con tu amiga y tu exnovio te entra y tú estás con un novio nuevo y tú no quieres nada con tu exnovio y tú le sabes decir a tu exnovio las cosas claras y le cortas el rollo es verdad si el otro no se lo corta es porque no quiere porque le conviene jugar a dos bandas y ahora tú vas a coger y te vas a pelear con la otra que no tiene la culpa ¿cómo podemos hacer esa historia entre chicas cuando nos tenemos que ir a quienes responsables bueno esto con los cuernos ya nos cuento el cuarto bueno después está el amor pasional ese de amar es sufrir y después el amor romántico que surge a finales del 18 con la novela y el romance y se asienta sobre distintos pilares el para siempre ya lo del para siempre esto ya se está cayendo el proyecto de vida en común que también se está cayendo y la idealización de la otra persona y también en una división de roles parece que en una relación heterosexual a las chicas nos siguen educando para que nuestro rol es los cuidados el mundo de los afectos y demás y a los chicos la parte de la seducción y de la sexualidad pero claro este modelo amoroso se asienta sobre unos mitos románticos que son perversos y que son gran parte de gran parte de ellos lo que hacen es reproducir la violencia de género uno hay muchos solo voy a contar algunos hay uno que es el mito del emparejamiento que es esa idea que sostiene que la pareja es como una finalidad en la vida al igual que en la maternidad os pongo un ejemplo de ello llega alguien nueva a el claustro y le preguntamos tiene 42 años le preguntamos ¿qué? ¿tienes pareja? yo no ¿tienes criatura? yo no esta cualquiera la aguanta o no habrá podido ser madre es como que tener pareja o ser madre a nosotras no se nos ve como una opción que es lo que es es una opción en la vida se nos ve como no has podido algo te ha pasado que no has llegado al fin a tu finalidad con lo cual después no ser madre se vive como un fracaso y dices tú pero bueno o no tener pareja se vive como un fracaso cuando hay unas mujeres que te dicen está estupendamente ¿qué cuatro mitos reproduce más este modelo romántico perverso y patriarcal? el mito de los celos si no tienes celos es porque no me quiero o pase de mí el mito de la media naranja el mito de amar es sufrir y el mito de el amor todo lo puede os voy a poner algunos ejemplos en el tema de los celos la adolescencia piensa mayoritariamente que unos poquitos son señal de interés ya mucho es patológico seño mucho es patológico pero unos poquitos señal de que te quiere porque si no tienes celos ¿qué pasa de ti? aquí es donde viene la perversión del modelo porque en mi tesis yo intenté ver esa perversión del modelo en las relaciones de violencia y actúa de la siguiente manera el amor se configura en la idea de que unos poquitos de celos son señal de interés con lo cual se entra en este perverso camino él empieza a establecer los celos al principio de manera bromista ¿estás todo el día con tu super amigo? tía a ver si me voy a poner celoso que estás todo el día estás poniendo muy guapa tú para ir al instituto tía a ver si me voy a poner pero lo va soltando rollito broma ella le puede ver que algo pero puede pensar que tontillo no pasa nada bien seguimos el camino cuando él ve que el rollo broma hace que ella siga haciendo lo que le da la gana que es lo que tiene que hacer llega el momento enfado que yo lo nombro a la adolescencia como el momento caretos ella se va a hacer lo que le da la gana se pone la ropa que le da la gana queda con sus amigas para tomar café y después queda con él y ella cuando llega él la recibe con el careto que te pasa nene nada pero te ha pasado algo tan muy raro a mí nada ella comienza ya a aprender que algo está haciendo que es lo que hace que él le ponga esa cara que él no le hable que se enfade pero sigue haciendo a veces lo que le da la gana pero ya va cortando determinadas cosas después llega el momento peleas cotidianas y te dicen las chicas Carmen todos los días si no era por una cosa era por otra todos los días había una pelea por algo esto ya te va mastacando y estas peleas acaban en configurarse los celos como una forma de posesión y acaban a veces con muchas formas de agresión y de violencia pero este trasvase se transita así de rápido y las chicas son engañadas por los chicos es decir las chicas aquí pasan rápidamente y al final dicen claro es que yo me creía que unos poquitos de celos era señal de que me quería y los poquitos de celos nunca se quedan en unos poquitos de celos porque todos llegan al extremo al extremo o al control los celos son inseguridad y control y posesión el concepto de media naranja el mito que sostiene la idea de que por ahí hay alguien que está para ti tú imagínate toda la vida media naranja para arriba o para abajo esperando que venga la otra media para rodar incierto o no porque rodar media no se puede rodar entonces otra gran mentira que nos han hecho pensar que tenemos que estar esperando esto un poco viene también del tema de los cuentos hay alguien que me complementa alguien que me yo tengo que esperar a alguien pero tiene una gran consecuencia que es el ideal de pertenencia los chicos creen que si tú eres mi media naranja me pertenece por tanto estoy hablando de la agresión y de la violencia tú tienes que hacer lo que yo quiera detrás de los discursos de las chicas y de los chicos que encontré en ellos una obsesión con ellas en los agresores y en las chicas supervivientes encontré una adherencia emocional o una dependencia emocional muchas de ellas decían es que yo ya no podía vivir sin él es que él era mis pies y mis manos y os estoy hablando de niñas de 14-15 años claro yo le digo que no es su media naranja sino se convierte en un exprimidor tercero de los mitos del amor romántico amar es sufrir esto claro esto está en todos lados tres metros sobre el cielo tengo ganas de ti perdona si te llamo amor crepúsculo crónicas vampíricas las telenovelas de nuestra época cristal topacio la dama de rosa si esto era todo sufrir 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 para al final decirnos que todo va a ir bien en un capítulo es decir todos los capítulos sufriendo todo lo pasan malamente dos horas de la película viendo como la otra llora por él muere por él claro es que muere por él es que crepúsculo es para analizarla desde ahí ¿no? morir de amor morir por él de amor y nos lo ponen como algo normal y natural ¿no? claro se acostumbran por tanto que cuando hay una relación en la que todo va bien dice ¿se ha llegado a la monotonía? eso que te va bien que no hay peleas reconciliaciones te quiero te pongo los cuernos te vuelo ese tipo de relaciones que son agotadoras las han erotizado tanto chicos como chicas y es agotador ver como te hablan de lo que es una relación tóxica con una normalidad que preocupa y llega el cuarto mito que es ese de el amor todo lo puede que está muy destinado a las chicas se le inculca o se nos inculca a las chicas desde pequeñas has puesto antes la imagen la bella y la bestia el amor puede tanto que a este lo cambio yo y lo convierto en un príncipe lo convierto en un hombre apañado y no mal vamos por ahí ¿por qué no? esto sitúa como dice Marcela Lagarde a las chicas y a las mujeres en un continuo sentimiento de esperanza todavía no ha cambiado pero cambiará porque él le dice tú me haces mejor persona encima es haciendo ahí como reproduciendo y dándole vidilla al mito desde que estoy contigo soy mejor persona y después a veces escuchamos a la familia desde que mi hijo tiene novia está más centrado ¡ah! encima que nos convertimos ahí digo hay que ver nos decían los cuentos tradicionales que iba a venir el otro a salvarnos y resulta que ahora tenemos que salvarnos nosotras a ellos me cago en la leche en fin ¿quién no socializa en todo este modelo? ya veis que hablo tela ¿quién no socializa en este modelo? pero sigo los cuentos las teleseries las canciones las revistas youtube en fin todo en el tema de los arquetipos femeninos los cuentos es que mayoritariamente en los cuentos tradicionales están la princesa la madre la santa y la bruja porque la puta no puede salir pero vamos ahí está y en los arquetipos masculinos sale el rey el guerrero el mago y el príncipe esto después lo que hace es que nos eduquemos en unos valores unas y otros los valores que nos educan los cuentos tradicionales a las chicas y los no tradicionales también porque ahora nos vamos a una librería que parece el cuento de estos súper modernos y lo abro y dice ¿cómo? es el mismo discurso que el otro más moderno pero el mismo discurso es decir graduarnos la mirada a las chicas sensibilidad debilidad y dependencia a los chicos astucia fortaleza valentía es que claro si nos van metiendo que somos así desde pequeñas y pequeños es que esto se va sentando pero siempre hay una manera de salir estos son básicos para tenerlo en una biblioteca coeducativa en la escuela hay una editorial que se llama Hotel Papel que la lleva Nuria Varela que tiene unas biografías creo que tiene algunas traducidas a la eusquera Gloria Fuerte Virginia Woolf Maru Jamayo tiene un montón de biografías de mujeres para tenerla tiene libros tan interesantes como las cosas que le gustan a Fran que siempre está hablando de las cosas que le gustan una niña las cosas que le gustan a la pareja de su madre se llama Fran y nos creemos que es Francisco y es Francisca está muy bien Arturo Clementina Rosa Caramelo estos son los básicos de Adela Turín los de los Bonobos y las Gafas básicos Super Lola también es un cuento que lo podéis encontrar en la página del Instituto Andaluz de la Mujer Malena Ballena y Orejas de Mariposa son básicos para la autoestima y la seguridad son cuentos bonitos bonitos de Calandraca y después todos los de Olga de Dios Pájaro Amarillo Monstruo Rosa Leotolda en familia son cuentos monstruos de colores es decir que ya podemos tener una biblioteca coeducativa y feminista en nuestras aulas sin necesidad de tener que calentarnos mucho la cabeza en buscar los libros porque en las librerías de cualquier ciudad los podemos encontrar bien y en Amazon también aunque no le quiero hacer publicidad porque prefiero las librerías de las ciudades también educa las canciones ahora dicen el reggaetón leche y los panchos y el fari todo lo que nos metió y la copla es decir que no es el reggaetón que es que las canciones tienen un tinte machista y de apología a la violencia que habría que analizarla el grupo de iguales también educa en este modelo amoroso pues por ejemplo todavía se sigue viendo entre algunos chicos cuando la novia de uno es una feminidad empoderada algunas masculinidades hegemónicas le dicen a este chico esta te tiene dominado esta te tiene dominado y dices tú bueno esto que es de dominado las familias y el entorno por ejemplo las familias con el ejemplo diario hay muchas veces que cuando la familia coexiste que ya sabéis que hay muchas familias que monoparentales monomarentales en fin etcétera hemos escuchado a veces al alumnado decir mi madre mi madre está harta mi madre está todo el día diciéndole a mi padre un día voy a coger la maleta y os voy a dejar aquí a todos eso lo ven lo oyen se socializan otro es alentando a las criaturas a tener pareja y no te gusta a nadie y no te gusta a nadie y no te gusta a nadie oye deja a las criaturas que no tengan pareja si no quieren con 18 años legitimar también el rol de protección de los chicos a veces diciéndole a su chica a la hija bueno como ahora tienes novio te voy a dejar un rato más pero que el novio te traiga a la puerta la calle es nuestra no me tiene que traer nadie a la puerta la calle es nuestra y lo que tenemos que hacer es poner la ciudad segura para las mujeres y no que andemos con cuidado sino con libertad fundamental y después en infantil que lo estoy viendo yo y sufriendo con mi hijo esto de mi niño tiene cuatro novias yo no puedo con esas cosas yo cuando dicen ay mi niña dice que se va a casar con tu niño digo y si mi niño es gay no no vayamos a meterle estas cosas desde la infancia porque claro después decimos mira los que mantienen relaciones sexuales con trece si llevan desde los cuatro con la tontería con la tontería como nos vamos a querer después tenemos lo que criamos bueno y esto ya educa en los modelos románticos que es un poco lo que os he comentado ¿no? todo el programa de hombres mujeres gran hermano etcétera y esto que desde luego habría que hacer firmas para que lo quitaran la que se avecina porque la ven mayoritariamente y yo he estado también en Navarra que estudiará mucho con el escolar y esto es que está ahí y es que la están viendo en primaria es lo mismo que cuando a veces encuentran infantil o en primaria que dicen ay pues hemos comido con los Simpsons digo no me creo que estas criaturas tan pequeñas coman con los Simpsons cuando una serie que no está destinada para criaturas bueno consecuencias de esta mitificación amorosa pues bueno las consecuencias son las relaciones tóxicas estas relaciones tóxicas son la base para que luego se dé una relación de violencia de género pero una relación tóxica si que es cierto que puede ser bidireccional se da de chico a chica de chica a chica de chico a chico lo que sea pero es la base para que después encontremos una relación de violencia el peligro está en que claro empiezan a decirte a veces profesorado pero es que Carmen yo a ella que ahora está sufriendo violencia de género también vi que sentía celos con él y que lo controlaba claro si es el modelo de relación tóxica pero da un momento llega un momento en que él da la vuelta y es ella la que empieza a estar en el plano de abajo y esto me lo contó una de las chicas que entrevisté me decía Carmen yo siempre que discutía con él esta es una de las chicas que sufre violencia que ha sufrido yo siempre que discutía con él estaba de frente que él me insultaba yo lo insultaba que él me gritaba yo le gritaba que él me plantaba cara yo le plantaba pero llegó un momento en que yo de verlo así llegó un momento en que yo estaba tirada en un parque y empecé a verlo desde aquí arriba y yo pensé jolín cuando ha pasado este cambio cuando ha venido este cambio que yo no me he dado cuenta cuando me he quedado aquí cuando él ha tomado el mando no era consciente y todo esto la consecuencia de esta trilogía del machismo la masculinidad hegemónica y el amor romántico lo que conlleva el proceso de la violencia de género que es lo que me he investigado y son los resultados de voces tras los datos y de mi tesis doctoral que es la escalera de la escalera cíclica de la violencia de género y yo quería ver yo quería analizar el proceso y es cierto que las 22 chicas que entrevisté y esto después cuando lo ven en los talleres ves que sigue dándose que es un proceso bastante consolidado por los chicos agresores es una escalera cíclica porque las chicas nos suben de manera sumisa y dicen venga voy a subir este escalón en el que me controla porque voy a subirlo porque me mola no los chicos hacen todo el proceso de leonor walker de la fase de tensión explosión y luna de miel hasta que hacen que las chicas se asienten en un escalón es decir la chica no dice venga que me controla si venga pues yo subo no el chico busca todas sus estrategias para que ella se sitúe se sitúe en ese escalón esta escalera yo la he dividido en tres tramos el primero cuatro peldaños el segundo otros cuatro y el tercero dos el primer peldaño es el de mayor invisibilidad gran parte de las chicas no se dan cuenta de que eso es una forma de violencia el segundo es cuando ellas tienen una mayor adherencia emocional hacia ello y el tercero es cuando hay un mayor grado de violencia os explico cada uno rápido ellos en el primero controlan en el primer escalón empiezan a controlar redes sociales el control estético y las amistades en el segundo tramo encontramos el aislamiento el chico quiere aislarla de todo su entorno de toda su red de apoyo y la isla de las amistades la isla de la familia y la isla de todo su hobby en el tercero de los escalones encontramos el chantaje y la culpabilización primero está el chantaje tía perdona no te lo voy a volver a hacer más se me ha ido la pinza es que hoy he tenido un mal día tía disculpa cuando ya se ha acostumbrado al chantaje que ha venido con todo el ciclo de la violencia de Leonor Walker empezamos con la culpabilización es que si no quieres para que te pongas este careto para que te vas con tu amiga tú eres la culpable de que yo me ponga así y le da la vuelta el cuarto es lo que he denominado la agresión sexual por falso consentimiento este lo han vivido todas las chicas que han mantenido relaciones sexuales con el chico agresor mirar un consentimiento libre y yo creo que aquí está uno de los kits de la cuestión de los análisis de la investigación en torno a la violencia sexual un consentimiento libre es aquel en el que las personas que participan lo hacen sin amenazas ni coacciones ni chantajes ni nada hacen lo que quieren y lo que desean en el plano sexual sin ningún tipo de chantaje sin embargo cuando una chica mantiene relaciones sexuales porque el chico la está chantajeando amenazando coaccionando poniéndole careto esto no es un consentimiento libre ¿cuántas mujeres mantienen relaciones sexuales para que la pareja no se enfade? ¿cuántas mujeres mantienen relaciones sexuales por ese imperio del agrado que nos han educado para agradar al resto? esto es para repensarlo hay que ser desagradables de verdad tanto agradar este falso consentimiento no se percibe como una forma de agresión sexual y hay que nombrarla hay que nombrarla porque mirar si a ellas les pongo un ejemplo a ellos les pongo otro y cuando estoy con ellos les digo voy a poner un ejemplo y quiero que me digáis ¿qué haríais en esta situación? imagínate que llevas un mes y medio con una chica que te mola mogollón os veis normalmente quedáis los fines de semana patatatín patatatán bien tu familia te dice el fin de semana nene que nos vamos a ir a a Baracaldo a ver a la abuela y que nos vamos a quedar allí a dormir el sábado y después ya nos venimos mañana después de comer 20 y ya mañana nos venimos que va mamá que va me voy a quedar aquí porque es que tengo un montón de deberes y es que y no vosotros de verdad que yo me quedo pero nene te vas a quedar vamos que me quedo solo que yo encantado que me hago una pizza que tú no te preocupes se va la familia y este chico Aitor lo voy a hacer en euskera en vasco aunque después la historia de pipipipara tengo que contar en andaluz Aitor llama del tirón a la chica y le dice quilla vente a mi casa a ver una película y la chica acepta le digo llega a vuestra casa y vosotros le digo a los chicos y vosotros cogéis y decís pues venga vamos a hacer una pizza o nos pedimos algo o para que nos lo traigan comemos rompemos un poco el protocolo nos ponemos así también para romper el protocolo la película que ya llevamos media hora con la película y a la media hora estamos ya más excitados que excitados en el sofá y la chica que vosotros estáis excitaditos excitaditos dice la chica tío Aitor vamos a dejarlo que es que no tengo ganas de seguir se me ha cortado ahí el rollo no tengo ganas de seguir vosotros que hacéis ante esa po algunos pues yo lo he hecho de mi casa pues a una calienta pues algunos te dicen a ver si no quiere no la va a obligar ¿no? como yo flipo si no quiere no la va a obligar ¿no? esto es la mayoría pero hay una gran mayoría que te dice pues yo me cabreo y le digo a las chicas ¿esto ocurre? dice así y hay veces que las chicas terminan de hacer algo o hacen algo que no quieren porque el chico no se cabree y esto no es agresión sexual y violencia sexual y le digo a los chicos a los que han dicho yo voy a pico y pala o yo me cabreo porque yo lo intento porque yo insisto y le digo mira os voy a decir una cosa si yo llamo a mi casa a Aitor para que venga porque me apetece liarme con él sexualmente y Aitor viene a mi casa y nos comemos una pizza buenísima y después vemos un trocito de una serie del Netflix y nos empezamos a liar y cuando ya estamos bastante éxitos y excitados Aitor me dice que no tiene ganas de seguir es que la que no tiene ganas de seguir ya soy yo como leche os pone a hacerlo con alguien que no quiere hacerlo con vosotros este es el kit de la cuestión es la erótica del poder como tú estás diciéndole a alguien que te ha dicho que no quiere como a ti eso te cita eso es para pensarlo segundo tramo de escalones las desvalorizaciones las humillaciones y los insultos el de la táctica de la gotita no vales para nada esto es minar la autoestima de las chicas después viene la intimidación que serían agresiones con otras personas o acciones agresivas como por ejemplo ponerle el careto enfadarte en el parque porque ella se ha ido con su amiga a tomar café tú te enfadas con ella en el parque y te va andando por delante y le pega una patada bastante agresiva a una papelera en el parque y ella dice uff como se ha puesto esto son formas de intimidación después vendrían las agresiones físicas iniciales que ellas a veces no las relacionan ni ellas ni ellos con agresión física porque empieza bueno es que pegar un empujón eso no es agredir ¿cómo? esto en un aula en un taller pero es que las chicas que han sufrido violencia de género me decían es que claro yo pensaba me ha agarrado del pelo pero ¿será que se ha picado con el enfado? pero yo no lo veía como una agresión física pues es una agresión física después vendrían las amenazas que estas se dan cuando él ve que ella quiere dejar la relación y van primero hacia él me voy a matar con la moto me voy a cortar las venas porque yo no puedo estar sin ti después hacia ella si me deja te voy a hacer la vida imposible y después hacia el entorno de ella sobre todo en la familia voy a acoger a tu hermana a tu hermana etcétera en el tercer tramo vemos las formas de violencia de género más extremas la violación que sería la agresión sexual sin consentimiento ni nada ni falso consentimiento y las agresiones físicas severas que son muy muy graves y que nos creemos que en la adolescencia y en las jóvenes nos están dando y las chicas jóvenes que han sufrido violencia han sufrido una violencia física extrema muchas de ellas extrema pero claro todo esto así no se lo cuento a la adolescencia entonces le cuento la historia de Pepe y Pepa que no sé si la habéis escuchado la habéis escuchado ay que vergüenza porque se ha hecho el vídeo viral pero y coste que yo no lo colgué pero bueno la habéis escuchado todo el mundo os la cuento rápidamente venga os la cuento como le cuento yo esto a la adolescencia pues mira le cuento que en la historia de Pepe y Pepa que es una pareja que ella tiene 16 años y el 19 lleva muy poco tiempo saliendo y se ven los fines de semana y coge el Pepe el viernes típico de un fin de semana y le escribe un whatsapp y le dice Quilla que vamos a hacer hoy le dice la Pepa en el whatsapp que yo he quedado con esta le escribe otro whatsapp el Pepe Quilla Quilla con quien has quedado dice pues con Paula con Andrea con Raquel coge el Pepe y la llama joder tía otra vez vas a quedar con esta tía yo no tengo ganas de estar todo el rato con tus amigas tía todas las semanas con tus amigas sabes yo tengo ganas de estar los dos solos y de conocernos y de no todo el rato hablando con tus amigas de lo que ellas quieren además tu amiga la Paula una fama de guarra que tiene que tú verás con quien te está juntando tía y la Raquel yo creo que es la que te está poniendo la cabeza así que si soy un cabrón que si no sé que yo no tengo ganas de estar con ellas tía es que no tengo ganas de estar con ellas y la otra bueno tío yo que sé pues le voy a decir que yo mañana con ella y quedo contigo esa es la versión uno pero ahora hay versión dos y es el Pepe no le dice nada el Pepe se va con las amigas de la Pepa y el Pepe mete la pata hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo cada fin de semana y le dice las amigas tía el fin de semana que viene este gilipollas no te lo traigas tía tú te vienes todo lo que tú quieras pero a este no le digas porque es que nos corta rollo tía a este no te lo traigas que no queremos salir con él ¿sabes? vete tú con él o lo que sea pero yo no quiero salir con él al final Pepe se siente en una tesitura no puedo salir con mis amigas porque no quieren que esté Pepe yo no quiero irme sola con Pepe porque quiero salir con mi amiga pues a ver cómo lo encamino después llega el control telefónico el Pepe le manda mogollón de whatsapp al día tía que está muy guapa que tengo ganas de verte dónde estás qué haces con quién estás estoy haciendo un trabajo con mi amiga joder tía que llevas toda la tarde con tu amiga haciendo un trabajo ¿estás segura? que a lo mejor está selfie del trabajo y se lo mando eso es así Pepe ¿dónde estás? que yo dónde voy a estar en el instituto si son las ocho y media pues a mí me han dicho ¿qué te han visto por ahí con tu amiga? que te han visto que te has saltado a las clases y te has ido a tomar café con tu amiga que me estás diciendo que estás en el instituto me estás engañando tía que no quieras quedar conmigo otra cosa pero que tú no estás en el instituto selfie de la clase y se lo mando pero es que Pepe está muy pendiente de ella y eso es lo que le venden esos mitos del amor romántico que eso es amor no es control es estar pendiente y tener interés ella le dice tío Pepe ya no me hago bien tanto preguntándome dónde estoy tía perdona pero es que mi novia me puso los cuernos tía y es que yo tengo ahí toda la paranoia de que pero me lo voy a trabajar me lo voy a currar ahora llegan los hobbies la Pepe está apuntada a twerking y a bailes y va dos días a la semana el resto de día ve al Pepe pero coge el Pepe un martes y le escribe a las cuatro y media tía vamos a quedar que estoy en mi casa todo aburrido pero que yo tú no sabes que tengo el twerking tía se me había olvidado no sé qué que yo pues si te quieres venir para mi casa y me acompaña un rato yo es que me tengo que ir ya pues venga voy para allá del tirón el Pepe va para allá se van andando y el Pepe va bien pero cuando va llegando al centro cívico donde hace el twerking le cambia la cara careto y le dice la Pepe que yo qué te pasa está muy raro dice tía que yo he venido a buscarte porque tía yo estoy ton paranoyado tía yo estoy ton paranoyado porque yo estoy ton enamorado de ti y yo veo que tú estás a tu bola tía y que tú no tú no estás tan enamorada de mí la otra tía tío yo estoy muy bien contigo yo estoy enamorada yo no sé por qué te viene siempre esa inseguridad que siempre estás inseguro yo entiendo que tu novia tu es novia te puso a los cuernos pero tío que yo estoy bien contigo no sé qué total que la Pepe intentándolo convencer las cinco y pico y dice Killo ahora no me voy a meter ya en el twerking que hoy me quedo contigo pues nada el Pepe todos los martes y todos los jueves acompaña al lar twerking al jueves siguiente llega con muy mala cara y le dice la Pepe a Killo ¿qué te pasa? tía he discutido con mis padres tía no me dejes solo tía como estamos en ese imperio del agrado pues agradarlo como lo vamos a dejar solo para que se quede solo con esa mala cara el pobre nosotras ahí a cuidar y ese día también faltamos otro día llega viene con el coche y le decimos Killo ¿a dónde va? le dice la Pepe a Killo ¿a dónde va con el coche? si esto está aquí al lado pues nada tía que te voy a dejar es que me voy a ir a comprarme ahora las rebajas que me quedan dos días de rebajas tía me voy a comprar leche no tienes más días empieza vente conmigo tía acompáñame y me ayuda a elegir no sé qué no sé cuánto no hay más días para ir a ver ropa el día que ella tiene twerking y ese día falta y un día Pepe se entera que Paco el ex de la Pepa se ha apuntado al centro cívico también a baile viene le monta un espectáculo de la leche y le dice ¿tú ves? es que no podía confiar en ti porque yo sabía que tú estabas tonteando que no Pepe que yo no tonteo con Paco que yo no sé para qué te viene si es verdad lo que me estás diciendo demuéstramelo Pepa quítate del twerking y Pepa Pepe le hace que suba el siguiente escalón ahora llega la forma de vestir y le dice un día al Pepe mira tía Pepa yo te voy a ser sincero tía y lo que me está pasando es que mis colegas del instituto me tienen la cabeza los que están en el instituto contigo me tienen él no está en el instituto con ella dice me tienen toda la cabeza comía diciendo hasta que tu novia no está buena y no va a petar al instituto que es que está toda buena tío que la tía va marcando no está buena tu novia es que si me respetaras no te pondría esa ropa y encima si te respetaras tú es que yo no sé porque te tienes que poner esas cosas para ir al instituto estás conmigo no te tienes que poner eso cuando Pepa va como le da la gana el Pepe toda la tarde con el careto para que ella aprenda lo que se tiene o lo que no se tiene que poner después llega la forma de ser y Pepa un día va andando con Pepe por un parque por aquí por Bilbao y están todas las amigas en el parque tomándose un café en un día de sol y están todas las amigas en el parque tomándose un café y empiezan a gritarle Pepa tía que guay empiezan ahí a saludarse cual adolescente y no tan adolescente el Pepe apoya en un árbol cual careto hasta aquí de nuevo la Pepe que lo ve dice algo he hecho mal que le ha sentado mal que mira otra vez como está y le dice a la esto no se lo dice a la amiga esto se lo dice para sus adentros y le dice a la amiga que ya pues nos vemos otro día que es que tendrá prisa este y nos tenemos que ir se va para él y le dice tío que yo es que todas mis amigas te tienen que caer más no te puedes acercar a saludarla un momento que yo no te que te han hecho tío tú amiga pareces gilipollas cuando te pones así que me da vergüenza ajena cuando os ponía a gritar eso me pasa a mí es por estar con una niñata pues la próxima vez que la Pepa las ve a la cafetería o en otro lado va a cruzarse la acera para no saludarlas de la misma manera delante de Pepe y sube el siguiente escalón ahora llegan los espacios de ocio y coge por la tarde el Pepe y le dice la Pepa él le dice que yo pues hemos estado hablando en el instituto que nos vamos de viaje de estudio nos vamos a ir a un crucero él no dice nada pero toda la tarde con el careto y le dice la Pepa al final de la tarde que yo que te pasa parece que desde que te he dicho lo del viaje te has puesto ahí todo raro yo tú sabrás lo que tienes que hacer pero a ti te ha molestado te molesta que yo vaya de crucero a mí tú verás lo que haces si tú tienes que saber lo que tienes que hacer y la Pepa no va de crucero y la escuela tiene que abrir los ojos para que vea que Pepa no va porque el Pepe la tiene aquí después llega y la familia de Pepa empieza a detectar cosas que no le gustan empieza a decirle yo no quiero que estés con este chico porque este chico te está controlando porque ya no estés juntas con tu amiga Pepa se lo dice pues mis padres mira lo que me están diciendo tus padres que no te quieren nos quieren separar porque y Pepa empieza a enfadarse más con sus padres porque Pepe le está calentando la cabeza de que sus padres no lo quieren y los quieren separar y claro eso la está apartando de su familia ahora llegan las relaciones sexuales que ya han mantenido pero el Pepe quiere innovar y como ve tanto Sasa Gray y Mía Califa pues quiere innovar y le dice que quiere hacer la penetración anal venga Pepe vamos a hacerla tía vamos a intentarla tío que yo no estoy preparada para eso Pepe que yo tío espérate si ya vamos ni menos eso es que no está segura de mí si estuviera segura yo no sé es que ni intentarlo no te pongo no te atraigo con todo ese falso consentimiento hace que Pepa suba al siguiente escalón y a las Pepas le decimos Pepa esto de aquí se llama violencia de género a cualquier Pepa o no Pepa a cualquier chica o chico le decimos esto se llama violencia de género y te dicen pero si no la ha pegado Pepe no le ha puesto una mano encima a Pepa porque mediante otras estrategias ha podido hacer que colocar a Pepa en cada uno de estos escalones pero llega un momento en que Pepa quiere salir de ahí y Pepa empieza a instaurar otras formas de agresión mucho más violenta y mucho más severa hay veces que escucharemos y que escuchamos la tonta es ella a bien que yo voy a dejar que me hagan eso es que las chicas también se lo hacen a los chicos sí los chicos llegan al cuarto escalón cuando llegan al cuarto dicen voy a mandar a esta toma por culo que me está gobiando y a nosotras nos han metido todo el amor romántico dentro de que lo vamos a cambiar y no y claro cuando te dicen es que es que ya lo hace y aguanta porque quiere todo ese mito que llevamos años de construyendo ¿no? y le cuento entonces la historia de la rana pegada a la historia de Pepi y Pepa le digo mira imagínate que Pepi quiere guisar o quiere cocinar una rana viva y coge una olla ardiendo coge a la rana viva a la Pepa y la echa a la olla ardiendo la rana ¿qué hace? salta reacciona pues tú imagínate que el Pepe le dice a la Pepa mira Pepa hija tú esta escalera la primera semana tú esta escalera que hay aquí te la veas en cuatro meses ¿sabes? no te quiero engañar quiero ir de frente ¿sabes? yo te voy a hacer todo esto y te he traído aquí pues como va a ir la relación ¿no? ¿alguna Pepa entra? ni loca el Pepe no va así el Pepe va con una olla de agua fría que le pone muchas palmeras y se la pone allí bonica 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 le pone el agua fresquita fresquita le dice mira que relación y que olla más estupenda te tengo a la rana la rana entra a la semana la pone en la inducción a fuego lento al 5 de la inducción las amistades de la Pepa debajo de la olla este te está agobiando te está controlando porque tú no lo estás viendo porque no sé qué y la Pepa dentro de la olla no lo ve pero la Pepa lo oí en las voces quiere asomarse a la olla para ver qué es lo que le están diciendo y el Pepe que la ve desde arriba dice que se me va del 5 al 2 y agua fresquita una de cal y una de arena ¿lo había entendido? el agua aún al 2 se pone caliente y a ninguna rana le gusta el agua caliente al igual que a ninguna mujer nos gusta que nos maltraten eso es así de claro Pepa en un descuido de Pepe porque Pepe cree que ya la tiene aquí se va para el filo de la olla para el filo de esa escalera y se asoma y es fundamental y esto es así que la escuela la familia y la sociedad estemos debajo de esa escalera para estar con Pepa apoyar a Pepa detectar lo que le está ocurriendo todo no podemos irnos de debajo de esa escalera no podemos irnos de debajo de esa olla porque Pepa todo esto tiene unas consecuencias en general tiene tres tipos de consecuencias en la salud crisis de ansiedad ingresos trastornos de la conducta alimenticia alimentaria también estamos viendo el tema de las interrupciones voluntarias del embarazo porque él no se quiere poner el preservativo etcétera consecuencias educativas Pepa empieza a suspender empieza a repetir cursos esto lo tenemos que ver desde la escuela tenemos que empezar a detectarlo y consecuencias sociales porque seguimos culpabilizando a la víctima y desculpabilizando al culpable en esta sociedad en la que vivimos la escuela tiene varios papeles en función de lo que nos decían las chicas de cómo la escuela había tomado lo que había pasado todas estaban escolarizadas la mayoría y nos encontramos según sus discursos cuatro tipos de centros centros educativos que es que ni ven eso de la violencia es aquí aquí no va a detectar nada Carmen en este instituto muy igualitario aquí no pasa nada pues entra otro otro tipo modelo centros educativos que detectan pero niegan lo están viendo y dicen no otros centros educativos que detectan y apoyan es decir tú estás viendo que la chica está sufriendo violencia que está mandando selfie desde tu clase de física para que el otro no se enfade y lo que le decimos es cuando te haga falta hablar aquí estoy ¿cómo? no, no aquí hay que hacer algo como institución no como docente y después encontramos centros educativos que detectan e intervienen este es el papel que tiene que tomar la escuela sensibilizar prevenir detectar e intervenir la escuela tiene que intervenir tiene la responsabilidad de intervenir varias de las chicas que entrevisté varias gracias a que una docente un docente tuvo las gafas de la coeducación y las gafas feministas puestas habían roto con la relación porque las pilló porque un día vio que algo le pasaba porque detectó porque puso la voz de alarma porque activó el protocolo porque llamó a su familia porque lo vio se pringó porque se responsabilizó de lo que tenemos que hacer una última reflexión porque ya veis que yo aquí me puedo tirar reflexionando todo el día yo creo que es fundamental fundamental que eroticemos a las identidades disidentes eroticemos a las masculinidades igualitarias eroticemos a esos chicos que tenemos en el aula que son igualitarios y apañados y deseroticemos a esas identidades masculinas dominantes que están ya suficientemente empoderadas dentro de este sistema patriarcal muchas gracias aplausos 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 aplausos